Santa Cruz tiene 33 años, su nombre es soldador, su nombre es Gastón Moyano Mirá como te elogiaste Muy bien, vos un personaje, una energía pero arrolladora, arrolladora Prendido fuego, soldador Patricia, Joaquín, Oscar, vale, mi amor por ahí está Ahí está tu amor, ahí está tu amor, cuál es tu mujer Ahí saco la cámara, ay que cosita hermosa, mis bombones Muy bien, soldador, rejas, todas esas cosas que hacen muy bien acá también Barco, soldado a barco ¿En serio? Claro, estuve trabajando en Puerto Deseado 7 años y bueno, estuve 2 años en un astillero trabajando Soldado a barco, pero soy nacido en Chubut, así que bueno, desde ya saludo a toda la gente de Raúl Son mis parientes, mis hermanos, mis hijos que tengo allá Gonzalo, Alan, Jazmín, que fue su cumpleaños otro día, esto se lo dedico a ella A la gente de Deseado y a la gente de 28 que estoy representando hoy acá, estoy aquí por 28 Por 28 de noviembre Va a cantar, tiene una voz, no, 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 el ensayo fue, acá fue una piña ¿Estás bien ahí? Perfecto Ahí, Rafa, ¿estamos bien? Muy bien, perfecto El sonido está perfecto Las parejas están armadas ¡Va a cantar el soldador patagónico! ¡Canta! ¡Qué buen tema! ¡Pronta entrega de virus! ¡De nuestro querido Federico Moura! ¡Canta! ¡Gastón Moyano! ¡Canta el país, música! ¡Dale! Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Sufocado por el sueño y la presión Puso un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su expresión Pronta entrega, por favor Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me siento mal Cuando es como Siento todo es real Cuando es como Siento todo es real Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su expresión Pronta entrega, por favor Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me siento mal Cuando es como Siento todo es real Cuando es como Siento todo es real Cuando es como Vamos, pelado Concha tu madre Mételo un guitarrazo, pelado Guarramela para incidir esta versión Por favor, escucha Férico Se abre el cielo Bajan todos los ángeles del rock Para meterse en la guitarra De Gastón Moyano Hermosa versión Bueno, saludar a los muchachos Dejame salir Saludarte una corrida Sí, ingenio No, no Arrolladora La energía La alegría La alegría Se borrante Muy plantado en la previa ¡Va! Siento todo irreal Hijo de puta Qué buen tema Vamos, pelado Un beso para vos Gastón Moyano Y la devolución valeria Que está con una sonrisa Sí, pero me encanta este tema Me encanta La verdad que marcó toda una época Muy bien Gastón, querido Bien, Gastón Tenés estilo Tenés personalidad ¿Sabés lo que más me gusta? La bolsecita raspada Que la ponés Donde tiene que ir ¿Te gustó? Gracias, Mario Ahí donde tiene que ir Clavaste esa bolsita Gracias, gracias Tenés swing para cantar este tema Me encantó Me gustó la versión Derechito a la final Cuatro palancas verdes Y un placer haberte oído Qué bueno Muy bueno Dejame mandar un saludo a mis suegros Que me mata Estar en Puerto Deseado Toda la familia Tapia Aguante para todo eso Gracias, Mariano Disculpad Agarrando el temprano Qué buena onda Se lo lleva Una gaviola Una mentira Inigualable Una previa Atrás estaba Desbordada Así Así está Todo día Carajo Qué lindo Ve este momento ¡Suscríbete al canal!